Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Está bien, vamos a medir flow, a ver qué es lo que es. A ver, ¿usted qué va a decidir ahí en los comentarios? ¿Quién tiene el piquete aquí en la meca urbana? ¿Para qué este hombre deje su demagogia con uno? ¿Pero cuál piquete? ¿O qué tú quieres? ¿Que me enganche unos lentecitos como tú? Es que no te queda. Ahora, ¿usted no le queda ese flow? A mí sí. Oye, ya le queda el flow. Yo tengo todos los... Copiando la camisa que yo me ponía ahora. Yo tengo todos los estilos. Y los mismos colores. De casualidad no dices tú aquí que yo te la cogí y prestá esa camisa. No, no, no. No me gusta esa, ¿no? Esa está más dura que la tuya. Ahora está más dura que la mía. Claro. La mía es un modelo europeo, loco. ¿Eh? La mía es un modelo europeo. Europeo desde... Eso es Chinatown. Chinatown, europeo desde ahí, de la calle El Sol. Nunca, nunca, loco. Pero la que yo tengo puesta es Sara. Ah, pues tú estás loco. La que yo tenía puesta era Sara. O Zebra, ¿cómo es? Sara, la que yo tenía puesta era Sara. Modo Zebra. Sí. Me la trajeron, pero era Sara. Bueno, era Sara. ¿Qué tú quieres que yo haga? Que te lo digo la verdad. Me la trajeron por ahora en Sara. Bueno, la compran en Sara. Ya, y la trajeron a usted. Por la trajeron a mí. Toma esas dos camisas ahí. Está frío también. Señores, recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones ahí debajo también. Tiene un link donde usted puede hacer su contribución, su donación, hacia nuestra, por decirlo así, labor social que estamos tratando de hacer con mucho énfasis haciendo estos días para que usted también pueda formar parte. Y que lo que queremos es tener una buena cantidad para nosotros poder también tener una buena cantidad de juguetes a que poderle ofrecer a los niños y llevarle a los niños un poquito de alegría en esta Navidad. Así que nada, el Conejo ya admitió que se va a vestir de Santa Claus, producción. Ya le vamos a comprar el gorrito a que él le entregue los juguetes. Y va a decir, oh, 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 oh. No. Si hay que vestirse de Santa Claus, yo lo hago, yo soy feliz con lo que yo hago, ¿entiendes? Yo soy un tigre que soy feliz con eso, de yo ver los niños contentos. Está bien, Javi, está bien. No, no, yo tengo hijos. Uy. Yo tengo hijos y me gustaría ver un niño contento, ¿verdad? Que pueda poder disfrutar de su juguete. Si hay que vestirse de Santa Claus, yo lo hago. No entiendo nada. Pónganlo en los comentarios, usted quiere, vamos a hacer una vaina. Si aparece más de 20 comentarios ahí debajo en este video, el Conejo se va a vestir de Santa Claus. Yo le voy a comprar el traje de Santa Claus. Y la barba blanca. Y la barba blanca. Te lo va a pedir, ¿verdad? Pídelo por mentir a nada. 20 comentarios. Si es para eso, sí. Pero un Santa Claus moderno en pantalones cortos. Si es para esa labor, sí. Yo estoy dispuesto, me comprometo aquí. Y otra de los compromisos del Conejo para esa vestimenta de Santa Claus. Otra cosa. No puede fumar en diciembre. No, así no. Devuelve eso. Devuelve eso. Así no, bárbaro. ¿Cuánto es que tú no quieres ir a los niños? Así no, bárbaro. Yo no estoy hablando de que tú quieres que la bolsa sea que sea cuando usted... No, no, en el evento, claro. No, maestro, usted no puede ir. Usted tiene que ir a zanahorias para allá, maestro. Se respeta, no, pero así no. Ya esa es mi vida personal, bárbaro. Pero para cuidar a los niños. ¿Tú ves que Rochi hizo que ya...? No, no, eso es Rochi. Rochi que haga su diligencia. Bueno, del 15 al 25, entonces, una semana. 25, yo. Pues el 25 al 31. Menos. Pero menos. Ellos, de esos comentarios, déjenos a ver ahí, ¿verdad? 20 comentarios y el Conejo se le compra su... No, 20 muy poco. Papá Noel RD me va a llamar. Va a poner 100 comentarios diciendo Conejo Santa Chloe abajo. Conejo Santa. Conejo Santa, sí. Y le vamos a poner un disfraz de Santa Chloe al Conejo. En Bermuda, porque no crea usted que yo me voy a jogar en la calle. Y no puede fumar ese amigo. Ahí está. Bueno, vamos al grano, señor. Eso lo dijiste tú. Una de las cosas que queremos tratar en este contenido, bueno, lo que queremos tratar en este contenido realmente, es Conejo. La caída que sufrió Bad Bunny en uno de sus conciertos específicamente en Guatemala. Por favor, producción, creo que está por ahí ya ready, si no me recuerdo en... Por aquí, búscalo ahí. Donde se ve a Bad Bunny, Conejo. En un momento se ve como que él se resbala, pero intenta pararse y vuelve y se cae. O sea, como tú estás, que no tienes fuerza para pararte. Sí. Como puede verse a continuación ahí, vamos a esperar a que producción nos disponga del video. Como se puede ver ahí en pantalla. Ok, creo que estamos ready ahí. Como se puede ver ahí. Ok, sí. Bad Bunny está cantando normal. Neverita. Sí, Neverita. Va pasando por la tarima. Y en un momento se cae, Conejo. Pero lo que sorprende no es la caída porque cualquiera se puede caer. Exacto. O sea, cualquiera puede sufrir un accidente y caerse. Lo que sorprende realmente es que él se cae y luego le cuesta ponerse de pies nueva vez. Como usted ve ahí, el balcambiano se cae, se sienta, se sienta, recoge el micrófono que se le cayó. O sea, que el micrófono tiene un cover, que tiene como un corazón. Sí, que es la vaina del álbum. Él intenta pararse. Míralo ahí. Se intenta parar de nuevo. Vamos a ver si se para. Ok. Él se intenta parar y de nuevo se cae, Conejo. Míralo ahí, míralo ahí. Se cae de nuevo. O sea, se nota a Bad Bunny como si se estuviera desmayando como se le fueron las fuerzas, como se le estaban las fuerzas. Sí, como el que está deshidratado, como el que está, o sea, sin vitamina en el cuerpo, sin nada. Yo siempre he dicho que el exceso de trabajo en los artistas, o sea, es uno de los principales males que llevan los artistas, que cargan los artistas. Porque, o sea, muchas veces no es que tú no quieres dejar de cumplir con un compromiso, pero se descuidan totalmente de su salud. En esa parte sí. Sí, sí. Eh, muchas ocasiones no es tanto, porque la gente entiende que cuando usted se desmayo se cae porque está pasando hambre. No, es que el cuerpo se agota. Claro. Se agota, las funciones motoras se agotan, señores. Es una pela que esa gente está cogiendo para hacer esa gira. Sí, sí. Usted no sabe cuántos medicamentos tiene que tomarse Bad Bunny para poder hacer un show. O para dormir de noche. Y le voy a explicar el por qué. Bad Bunny está llevando una serie de conciertos que me imagino que todos los fines de semana está agotando tres shows. Vamos a poner viernes, sábado o domingo. Tres. Claro. Tres. El mejor ejemplo fue aquí en RD, fueron dos. Sí, en algunas ocasiones dos, uno, y se mueve y se moviliza fácilmente. El sábado está en Guatemala y el domingo está en Honduras o está en Perú o está en tal sitio que se está movilizando. Aparte del estrés que causa usted viajar en avión. A eso súmale los ensayos. Exacto. El cambio de horario. Exacto. La movilidad, el mal dormir que está durmiendo en hotel, aunque duerme en, ¿cómo se dice? En camas cómodas. Sí, sí. Tú estás desubicado. Tú amaneciste un día aquí, al otro día te entornas al sitio. Tienes que coger un vuelo, tienes que amanecer aquí, ¿me entiendes? Aparte de eso, la gastronomía. Tú sabes que no tiene una hora fija para comer. Pero me imagino que tiene su doctor, porque obviamente al nivel que tiene esa gira, Barboni debe tener su nutricionista, un doctor de cabecera que va acompañándolo ahí. Recuerda que él va en un avión privado que le facilitó la marca Adidas. Sí. Que es un Boeing bastante grande, coge todo su equipo de trabajo ahí. Todo su crew. Todo su crew lo tiene ahí. Pero también hay personas que asisten a Barboni en la parte de... Ahí se cocina, bueno. Se cocina. Cuando llega a los hoteles también existe un menú para el artista. Pero más que eso, no podemos obviar el nivel de agotamiento y cansancio y también la falta de sueño que le hace al artista. Claro. O sea, hay personas que tienen que medicarse también para poder dormir después de tú presentarte a una multitud de personas, gastar tu energía. ¿Entiendes? Exactamente. Hay muchos que utilizan el Amari. Hay otros que se meten en su patillita, en su cosita, pero... No, y medicamentos controlados específicamente para eso. Para dormir, que es una mala costumbre porque usted se comienza o se acostumbra a dormir medicado. Es un lío. Tú no puedes dejar de depender de eso en esa parte. Que esto es algo que también lo hemos visto en muchísimos artistas. Recuerda de Michael Jackson. Sí, no, que hay muchos artistas que llegan al colapso por exceso de trabajo y tú lo ves que hay que pasarle suero, que hay que inmediatamente asistirlo. Porque es que cuando el cuerpo dice que no va más, ya, no va más. Eso es como una planta eléctrica, maestro. Cuando se le acabó la gasolina para seguirle mandando energía a usted, no hay más porque no hay más gasolina. Al cuerpo también se le acaba la gasolina. Eso es así. Vamos a ponerle a agregarle también las horas de relaciones que tiene el conejo. El conejo, la matadera, la vaina, que me llevo una modelo. Claro, que me quise salir a beber un trago por ahí. ¿Tú entiendes? ¿Tú crees que Paponi está matando a muchas mujeres, loco? Claro, viejo. No sé si mujeres o hombres, pero de que está matando, está matando. ¿Cuál tú quisieras que matara, hombres o mujeres? No, en verdad, ya eso de su preferencia eso es de él, pero dime tú. Uno pensaba una cosa, quizás es otra ya. Todos los dos, hombres y mujeres. Exacto, todos los dos. Todo el mundo ahí revolvado. Todo el mundo ahí, el que le gustó. ¿Le gustaría trabajar en el equipo de trabajo de Paponi? Por mi cuarto me voy yo a trabajar hasta con Lucifesio, que trabajaba a seguir. Ah, mira, la producción lo acaba de decir. Por su cuarto, producción, oíste. Oh, pero ven acá, hermano. ¿Cuánto se atrevería a trabajar con Paponi y dormir con Paponi también? Que no, dormí no, bárbaro. A por ti te he dicho que sea con su cuarto. No, 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 dormí no, dormí no. Trabajar, trabajo de la vaina en su carrera de música. Porque si lo llaman a usted, Luis, queremos que tú seas esto y lo otro en República Dominicana. Claro, aquí sí. Ah, no, pero usted va a trabajar con él, ¿es lo mismo? ¿Es lo mismo? ¿En el avión que hayas río tú con él? No. Al Conejo le cae un semblante cuando le dicen algo. No, no. Esto es bastante peligroso, señores, aunque nosotros estamos tratando de hacer una noticia un poco jocosa. Porque esto implica que Paponi todavía no ha agotado ni la mitad de los choques tiene en esa gira. Exactamente. Entonces, el nivel de cansancio y estrés que eso provoca, muchísimos artistas lo han hablado, lo han dicho, es grande, Conejo. Muy, muy fuerte. Ese dinero es un maldito, aunque sea mucho, es un maldito ese Conejo. Aunque tú te lo ganes con mucho trabajo y esfuerzo, sí, viene siendo maldito porque ya a la larga eso te pasa factura también. Claro, claro. Y te hace dependiente también del mal dormir. Porque hay muchos de ellos que duermen hasta de día. Ya está acostumbrado a tantas situaciones que ya su mente, su cerebro, no tiene una hora específica para dormir. Sino que fácilmente te duerme cuando le des sueño el otro día. Exacto. Te duerme en un vuelo, te duerme. Exacto. Te duerme descontrolado. Que me imagino que a pesar de eso, de que todo eso sea tan difícil, van a tomar ahora cartas en el asunto. Porque yo prefiero, un ejemplo, que él pause la gira, diga, pues voy a coger unos días, mi gente, porque no me siento bien de salud, estoy colapsado, o lo que sea. A que vuelva y pase otra vaina peor. Sí, eso es así. Eso es un lío. Ahora, si eso es Paponi, que está bien comido y bien papeado. Que tiene cuarto. Que tiene cuarto. Imagínate a Noel, que está flaco. Bueno, no sé. Señores, recuerden suscribirse, activar la campanita de notificación y ahí debajo, déjenos su comentario que usted entiende que esté pasando con Bad Bunny. A un principio se vio que fue un accidente, pero luego cuando recae, se entiende ya que es una situación. Porque esto le puede pasar a cualquier persona, señores. Gente que colapsa, que se desmaya, que se le van los colores. Sí, sí, realmente. Se le va la señal, se le fue el internet. Se le fue la luz, como decía. Exacto. Pero bueno, dé su comentario, activa la campanita de notificación y manténgase cerca. Este es La Meca Urbana. Meta en mano. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana.